De enero a septiembre del presente año, en Tabasco disminuyó en 42.8% los delitos de impacto social, lo que representa 7.141 delitos menos cometidos en comparación con el mismo periodo de 2018. Con ello se mantiene la tendencia a la baja de estos ilícitos. Al publicarse este 11 de octubre, el Prontuario Estadístico Digital de la Fiscalía General del Estado se transparenta en las cifras de incidencia delictiva con el objetivo de procurar justicia de frente a la sociedad. Los delitos con mayor decremento son secuestro con 80.95%, robo de automóviles 73.03%, 72.91% en robo a comercio, extorsión 71.65% y feminicidio 71.42%. De igual manera, los esfuerzos coordinados de instituciones de seguridad y justicia dejaron la reducción del 50.58% en abigiato, 45.22% en robo de motocicletas, 33.96% en robo a casa habitación y 14.84% en homicidio doloso. Las estrategias de seguridad son atendidas desde la Mesa de Coordinación Estatal para la construcción de la paz que encabeza el gobernador Carlos Manuel Medino Campos, con el respaldo del Gobierno Federal y bajo el mismo objetivo de dar mayor bienestar a las y los tabasqueños. Noticias TVT.